Soy Fernando Castillo, director de operaciones de la concesionaria Vial de los Ángeles. Para nosotros, su seguridad y nuestra prioridad. Y en ese sentido, queremos mostrarle una serie de videos para que por favor tomen conciencia de la importancia de la adecuada conducción de nuestro corredor. Esta carretera tiene altas pendientes, curvas cerradas, zonas donde es muy limitado el adelantamiento y entendemos que los conductores quieren llegar a tiempo a su destino, pero también es importante las buenas normas de comportamiento. En los videos que van a ver a continuación, van a encontrar todos los errores que se pueden cometer, pero que pueden generar pérdidas humanas o heridos de consideración. El mensaje nuestro es, tomemos una pausa, pensemos dos veces antes de tomar una decisión que puede perjudicar su vida, la de su familia y la de los demás. En los túneles de quebrada blanca, la mayor causa de accidentalidad se da por el exceso de velocidad y por la presencia de superficies deslizantes. La intericia en la conducción es un factor determinante en este tipo de situaciones. Por eso es importante que ustedes conserven la distancia de separación de vehículos, que en este caso debe ser de mínimo 50 metros. Túnel Buenavista. En este túnel, gran parte de los accidentes se presentan por no conservar la distancia de separación. Como en el video, el no conservar la distancia de separación implica que ante cualquier situación que se presente con un vehículo que lo antecede o que está en la parte posterior, no existe maniobra o espacio disponible para realizar maniobras de evasión. Por fortuna, este evento no tuvo lesionados. Este accidente se produjo, al parecer, por una distracción del conductor al manipular un dispositivo móvil. Por eso es importante que este tipo de elementos sean manipulados por el acompañante y no por el conductor. Doble calzada, tercio, medio, túnel renacer. Recuerde que en este túnel está prohibido el adelantamiento en su interior debido a que el túnel está operando bidireccional por la situación que se presentó a la altura del kilómetro 46 más 600 de la calzada existente. Es importante también recordar que deben conservar en este túnel una distancia de separación mínima de 50 metros entre vehículos. Túnel Limoncitos. Túnel Guacapate. Las fallas técnico-mecánicas han generado varios accidentes al interior de los túneles. Por eso es importante que nuestros usuarios hagan una revisión técnico-mecánica de sus vehículos antes de iniciar su recorrido. Por otro lado, también es importante que cuando se presenten congestiones al interior de los túneles, se conserve la distancia de separación mínima de 50 metros entre vehículos y si se presenta algún accidente, aurellarse a la derecha para dejar el espacio disponible para que las unidades de emergencia circulen por el carril izquierdo. También es importante respetar los límites de velocidad en estas condiciones porque, como en el ejemplo, un vehículo que tenía con exceso de velocidad, embistió a los demás vehículos. Túnel Boquerón. Túnel Boquerón. En este túnel también, la mayor causa de accidentalidad se presenta por no conservar la distancia de separación entre vehículos. En este caso, uno de los buses de una empresa de transporte de pasajeros, por no conservar la distancia de separación, golpeó un vehículo por la parte posterior y, por fortuna, no tuvo mayor incidencia en la operación. Como pudieron ver en las imágenes anteriores, un pequeño error puede ser fatal. Por eso la invitación es a que tengamos un buen comportamiento en la carretera, a que respetemos las normas de tránsito, a que no ingiramos licor durante estas festividades y si lo va a hacer, no maneja.